Miren ustedes qué diferencia tenemos entre el servicio de transporte urbano de Salta con el de Jujuy. En el día de la fecha, en Salta Capital, se inauguró lo que es el servicio de transbordo abonando un solo boleto. Esto que implica, si un residente de Salta necesita tomar dos colectivos durante el lapso de una hora, abona un solo boleto y el otro es totalmente gratuito. Imagínense que esto beneficia a trabajadores, estudiantes, jubilados, pensionados. Ahora, si tenemos que hacer el balance de lo que es Anzalora de Jujuy Chicos, colectivos llenos de tierra, colectivos rotos, colectivos en mal estado, frecuencias un desastre. Tarifas en crecimiento mes a mes y que inclusive ya los empresarios que la levantan en pala se siguen quejando. Una UTA manejada por un Ocupa que perdió las elecciones y hasta el día de hoy sigue atrincherado, desconociendo inclusive a la justicia. La verdad, noten la diferencia entre estos dos servicios y la verdad, está más que comprobable. ¿Dónde está el desastre?